Música Mi nombre es Andrés Herrazuri, llevo de piloto de planeador 22 años. Nosotros aquí en Chile tenemos de los escenarios mejores del mundo. Soy Jorge Arias, tengo 39 años y llevo volando desde el año 92. Vuelo tras vuelo siempre se aprende algo. Nunca se para de aprender. Mi nombre es Mario Naretto, llevo volando desde el año 75. Como un vicio volar en planeador es una cosa indescriptible. El hecho de estar cinco horas volando con energía cero es una cosa impresionante. Mi nombre es Tilo Holikaus, soy de Alemania, soy un piloto de glida que nunca se me recuerda. Estoy casi 40 años. Glida es el más espectacular sport que se puede imaginar. Se sient la naturaleza, se sient la parte de la naturaleza y se sienten todas estas fuerzas, se sienten el descanso y se sienten muchas veces más de miles de kilómetros. Solo usando la energía térmica, la naturaleza, esto es un sueño que viene de verdad. Mi nombre es Andrés Blum. Yo empecé a volar a los 15 años, llevo 25 años volando. Es una sensación de libertad, de relajo. Uno va volando, va tomando decisiones y después va evaluando las decisiones, cómo les fue. Mi nombre es Vladimir Folkin, soy de Slováquia, soy de 36 años y hago glida durante 20 años. La buena cosa sobre glida es que tienes una manera de pensar en la tierra. Tú puedes hacerse libre de los problemas de la tierra, y sentirás la dimensión 3D, sentirás las marcas, y podrás tener una muy buena flota en un país tan espectacular como Chile. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, tengo 63 años y volando planeadores llevo casi 15 años. Aprender, compartir con gente de otros países, conocer otras aeronaves. René Vidal, 39 años, 14 años en planeadores. La sensación es increíble, tú estás con la naturaleza, el aire, estás con los cóndores, las águilas, cerca de las rocas. El sueño que tuvo Miguel Ángel hace muchos años, nosotros lo hacemos realidad. Soy Javier Gaudé, campeón nacional argentino, tengo 34 años, vuelo desde los 16. Volar acá entre medio de la cordillera con los cóndores es algo realmente indescriptible. Amador Rodríguez, 44 años, llevo 15 volando en esta cordillera que ven atrás. En el aire todos sentimos libertad, pasión, tranquilidad, vuelas arriba, estás solo con el mundo, solo con la naturaleza. Mi nombre es Uli Schwenk, vine de Alemania, me casé, tengo 3 hijos y tengo aproximadamente 5.000 horas de volando. Estoy muy feliz de estar aquí, de volar con los cóndores, de tener la naturaleza alrededor de ti. Estás en el medio de la naturaleza y esto hace que el volando muy especial. Yo soy Alex Janssen, tengo 43 años y vuelo desde los 21. Yo creo que lo más fascinante del vuelo libre es poder aprovechar la energía de la naturaleza y poderte mover por 500 kilómetros en algo que simplemente no tiene motor. Mi nombre es Alejandro Chánez, estoy volando desde el año 1964 y tengo 62 años de edad. Es algo que apasiona y que uno lo hace con mucho entusiasmo y además relaja, que no es lo que la gente cree. Uno llega absolutamente relajado y lo único que esperamos mañana es estar al viva el planeador de nuevo. Mi nombre es Carlos Roca, tengo 39 años y llevo 12 años volando planeador. Bueno, entonces llegan la sangre, yo partí volando porque mi papá es piloto, es una pasión, no puedo explicarlo muy bien, pero se disfruta cada segundo que uno está en el aire, la sensación de estar arriba, la vista, y a mí me gusta y me dedicaba a esto. Mi nombre es Tomás Gostner, de Italia. He fluey este avión desde que estuve aquí en Chile. Esta es una buena emoción, especialmente en hacer competiciones. Mi nombre es Carlos Stipisic, tengo 25 años y tengo 9 años de experiencia planeado. Volar con pilotos de nivel mundial es una experiencia única en Chile. Soy Eduardo Tarchini, de Italia, de 49 años y me gusta la velocidad y me gusta traer la velocidad masiva al día. Y me flueyo porque hay tres dimensiones de la dificultad. Soy Alexander Kaufman, planeadorista acá en el Club de Planeadores desde el año 95. Apasionado con este deporte, absolutamente adicto. Es algo que la verdad que practicamos con mucho gusto acá. Soy Mauricio Pérez, llevo 15 años volando más o menos. El vuelo empeñador es un vuelo silencioso, que conlleva mucho pensamiento, buscar por dónde son las mejores áreas, los mejores lugares de vuelo, para poder maximizar las corrientes ascendentes y llegar lo más lejos posible en el menor tiempo que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!